He llegado, muy feliz de estar nuevamente aquí en el Chaco. Vamos a ir después hacia Tirol a visitar esta etapa de la fábrica de acordeones que es tan importante. Y queríamos pasar por acá, ¿no? La importancia de la Feria del Libro, la lectura. Felicitar a todo el equipo de TT, al Chaco, todo, porque la verdad que he ido viendo el éxito de esta feria. La importancia también del valor que tienen aquí los libros, que son mucho más accesibles. Y después van a estar ahora saboridos, han participado distintos figuras, escritores. Muy importante todo lo que están llevando adelante. Bueno, y el título también que marca un gran título. Estos 40 años de democracia, esto es leer en democracia la importancia, ¿no? De hacerlo o no en estas circunstancias y a 40 años de justamente tener esta democracia en el país. Sí, eso es importantísimo. Y recordemos aquellos tiempos de la dictadura donde se quemaban los libros, ¿no? Se quemaban los libros, se destruían los libros. También se destruían hombres y mujeres. Tanta maldad, tanto odio. Logramos revertir ese momento trágico. Siempre tenemos que agradecer las abuelas, las madres, los organismos de derechos humanos, todos los que lucharon. Y los 40 años que, por supuesto, tienen momentos más luminosos y momentos de sombra. Pero el mejoramiento de la democracia es siempre con más democracia. Por eso tenemos que celebrarlo. Bueno, Francisco, ¿cuántas veces ya vino el ministro acá vicentándonos al Chaco? Muchas veces y siempre con concreciones, ¿no? Yo quiero recordar que fue posible la reconstrucción de Sala 88, lastimosamente quemada durante la pandemia, gracias al Ministerio de Cultura de la Nación en tiempo récord. Pero después vino a inaugurar también la fábrica cultural también en Puerto Tirol. Y hoy va a recorrer una obra que está financiada por el Ministerio de Cultura de la Nación, la fábrica social del acordeón. Vino para la fiesta nacional de teatro que fue estupenda. Y yo quiero contar además que es un ministro muy federal porque vino también para la fiesta nacional de Chamamén Corrientes. Allí un 16 de enero, Walter Bordón te dijo, necesitamos la fábrica social de acordeón. Estábamos del otro lado del puente porque también va a Corrientes y va a Jujuy y va a todo el país. Y ahí Tristán, sin pestañearnos, dijo, la vamos a hacer. Y bueno, estamos acá. Tristán es un amigo, es el ministro de Cultura de la Nación más federal que existió. Y por eso hoy está acá, mañana va a estar en otro lugar. Es un amigo del Chaco, pero es un amigo de la diversidad cultural de la Argentina.